¿Qué es la Orden Monástica? En los años 700, aproximadamente, después de Cristo, por un famoso maestro que se llamó Adi Sankaracharya, la fundó en la India. Hoy el tema que nos atañe es hablar sobre la meditación. Y para hablar sobre la meditación, antes tenemos que hablar un poco acerca de la filosofía en la cual se basa la meditación. Para poder entender con claridad el por qué meditar. Comenzar diciendo que hay un Upanishad que se llama Sotasvatara Upanishad. Es una de las escrituras sagradas de los Vedas y en ella se dice, sus manos y pies están en todas partes, sus ojos y cabeza están en todas partes, sus oídos están en todas partes. Lo abarca todo en el mundo. Se está refiriendo al ser, al ser que mora por doquier. Esto quiere decir que todo está lleno de conciencia. No hay ni una sola cosa que no esté penetrada por la conciencia, por la conciencia de ser. Quiere decir que todo sabe que existe. Igual que nosotros sabemos que existimos, los animales saben que existen, las plantas saben que existen, los minerales saben que tienen existencia, los átomos saben que tienen existencia. Esto quiere decir, por lo tanto, que la conciencia de ser está presente por doquier en todo el universo. Y de la conciencia surge la existencia. Y la consecuencia de la conciencia junto con la existencia es un estado de bienaventuranza, un estado de plenitud. La cuestión está en que nosotros no percibimos esto. Nosotros constantemente estamos percibiendo dualidad, estamos percibiendo separación. No nos sentimos lo mismo que una planta, que un animal o que un mineral. Nos sentimos diferentes de nuestro vecino, de nuestro amigo, de los seres que son queridos para nosotros. Y por lo tanto, al sentirnos diferentes, al sentirnos individuales, nos sentimos incompletos. Cuando hablamos de la existencia con palabras mayúsculas, cuando hablamos acerca de la conciencia, decimos que es bienaventuranza, su estado de plenitud es bienaventuranza. Porque como es una unidad, no hay nada que esté fuera de ella. Y al no haber nada que esté fuera de ella, no necesita de nada. Por eso decimos que es un estado de bienaventuranza, es un estado de plenitud. Pero nosotros, como nos sentimos individuales, necesitamos siempre buscar nuestra media naranja. Eso lo decimos de una forma coloquial. Andamos buscando, cuando somos jovencillos, andamos buscando nuestra media naranja. Pero buscamos nuestra media naranja cuando inhalamos y exhalamos, porque nos sentimos incompletos, nos sentimos carentes de vida, entonces necesitamos respirar vida. Necesitamos respirar el oxígeno que hay en el aire. Cuando tomamos alimento, necesitamos ingerir la vida que está presente en los alimentos para que nuestra vida pueda seguir. Cuando nos relacionamos con las cosas, que son motivo de nuestra atracción, nos relacionamos con ellas porque necesitamos experimentar la felicidad que aparentemente no experimentamos dentro de nosotros. Y así con todas las cosas con las que nos relacionamos en este universo donde desarrollamos nuestra vida. Porque nos sentimos incompletos, necesitamos constantemente de relacionarnos con ellas. Y esto nos introduce en una acción encadenante, la cual llamamos karma. Karma es un término que seguro que ustedes han escuchado en alguna ocasión. Quiere decir una acción que parte de un origen y que tiene una causa, por lo tanto, y que conlleva una consecuencia. Así que todas las acciones que se realizan en la existencia tienen un origen y tienen una consecuencia. Y por lo tanto, todo absolutamente está encadenado. Porque esta existencia, la existencia del universo, del mundo donde vivimos, es acción. Entonces, cuando nosotros nos sentimos individuales, necesitamos realizar acciones para complementar esa carencia que sentimos. Y en ese hecho de actuar para complementar esa carencia que sentimos, poco a poco nos vamos enganchando. Porque aparece la noción de una individualidad asociada a una idea de un cuerpo, de un cuerpo físico, el cuerpo en el que moramos, en el que habitamos, en el que desarrollamos nuestra vida. Pero al principio, comenzamos diciendo que el Sotaswatara Upanishad decía que él tenía ojos, tenía pies, tenía manos por todos los sitios. Entonces, quiere decir que el ser se proyecta a través de los cuerpos. Y aparentemente nosotros decimos que somos el cuerpo. Pero de acuerdo al punto de vista de la tradición védico-hindú, de acuerdo al punto de vista del yoga y de la filosofía de la meditación, esto no es así. Nosotros somos ninguna otra cosa diferente al ser que se proyecta a través de un cuerpo. Voy a ponerles un ejemplo. El mar y las olas. Aparentemente vemos que una ola surge en el mar y detrás de ella otra y se van superponiendo una detrás de otra. Y aparentemente percibimos que las olas actúan, se mueven una sobre la otra. Pero en realidad simplemente es una cuestión de percepción nuestra. Porque es el mar realmente lo que está ahí. Las olas es una cuestión de percepción. Lo que se mueve realmente es el mar, es el agua del mar. Y nosotros a ese movimiento le ponemos un nombre y le ponemos una forma. Pero la ola, ella a sí misma no se llama ola. Ni entiende que es esa forma. Es la acción del mar la que lleva a generar esas olas. No hay ninguna separatividad entre ellas. Así de la misma manera, en todo el universo, la existencia es una y se manifiesta a través de las formas que percibimos por los sentidos. Los sentidos nos hacen que percibamos las cosas de una manera o de otra. Ahora, esto lo vemos muy sólido. Por ejemplo, esta silla, este micrófono, el lugar donde estamos. Y afirmamos que tiene un color, que tiene una estructura, etc. Pero cuando eso lo miramos a través de un microscopio, deja de tener esa forma. Deja de tener ese color. Pasamos a ver una estructura atómica. Entonces podemos preguntarnos cuál es la realidad de lo que vemos. Lo que vemos a través del microscopio o lo que vemos a través de nuestros ojos. Y la respuesta sería que ambas percepciones son reales, pero en apariencia. En tanto en que lo percibimos, podemos decir que es real. Pero no podemos afirmar que es absolutamente real. Porque lo que es absolutamente real no puede cambiar. No puede ser ahora real y dejar de ser real en el futuro. O no puede haber sido no real y ser ahora real. Lo que es absolutamente real es constantemente real. De lo que sí estamos seguros es de que hay acción. Porque percibimos la acción. La percibimos en nuestra vida, en cada una de las cosas que hacemos. Y para que haya movimiento, para que haya acción, tiene que haber un centro sobre el cual se pueda desarrollar la acción. Para que haya movimiento tiene que haber un punto que esté fijo y a partir de él podamos percibir el movimiento. Si no, no podemos percibir el movimiento, no podemos percatarnos de ello. Entonces, la conciencia absoluta se manifiesta a través de los cuerpos. Y cuando se manifiesta a través de la acción y nosotros nos sentimos identificados con ella, entonces, inmediatamente, nos empezamos a encadenar a una conciencia de ser. A una conciencia de ser primero hijo, hija, a una conciencia de ser luego un jovencito o una jovencita, de ser un estudiante, de ser un amante, de ser marido o de ser mujer, de ser padre de familia, de ser adulto, de envejecer y todo lo que conlleva con ello la vida. Y esto es lo que nos vamos creyendo que somos. Y vamos haciendo, realizando acciones para poder sustentar esa idea de lo que somos. Y toda nuestra vida la gastamos alrededor de estos conceptos. Pero, en el yoga, en la tradición de la filosofía Vedanta, de lo que estamos hablando, se nos dice que esto no es así. Porque solamente es, como antes decía, lo que es absolutamente real. Esto es una apariencia. Y esto se produce en el estado de vigilia. Pero cuando vamos al estado de ensoñación, ¿qué ocurre? Cuando todas estas preocupaciones que nos acontecen a lo largo de nuestro día, pueden ser preocupaciones muy fuertes, de peso, podemos tener problemas de salud, de alguna persona querida que tiene problemas de salud, podemos tener problemas económicos, podemos tener muchos tipos de problemas, o podemos tener situaciones de felicidad, de bienestar, etc. y que nos resultan muy agradables, ¿no? Y que quisiéramos que eso continuara por siempre. Pero llega un momento a lo largo de nuestro día en el que sucumbimos al sueño. No podemos evitarlo. Nuestra naturaleza nos lleva a otro estado de ser, a otro estado de existencia completamente diferente al estado que ahora tenemos, ¿no? Que llamamos estado de vigilia. Y ese estado de ensoñación es muy curioso. Porque si aquí percibimos un mundo de formas externo, un mundo de formas diferente a nosotros, en el estado de ensoñación también lo percibimos. Pero en el estado de ensoñación es muy claro que nosotros somos quienes generamos ese mundo. Porque el mundo que estamos disfrutando en el estado del sueño lo generamos en nuestra mente. Y lo percibimos como diferente a nosotros. Nos creamos una idea de lo que somos. Podemos ser en el sueño hasta una cucaracha. Que huye completamente asustada de alguien que la quiere pasar, que la quiere pisar, ¿no? Y ese quien la quiere pisar está formado en nuestra mente. Y la cucaracha, la idea de ser cucaracha, está firmada en nuestra mente. El suelo por el que corremos está creado en nuestra mente, ¿no? Todo está creado en nuestra mente. Y tenemos sensaciones a veces terribles. Y a veces tremendamente placenteras. Con una intensidad lo mismo que tenemos en el estado de vigilia. O sufrimos, incluso más, que en el estado de vigilia. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es verdaderamente lo real? ¿Lo que percibimos en el estado de vigilia? ¿O lo que estamos percibiendo en el estado de ensoñación? Volveríamos a responder, ambos son reales. No los puedo negar. No puedo negar que lo que ha habido en el sueño no haya tenido una realidad. Lo que pasa es que como la conciencia de ser de mí la tengo más firmada en el estado de vigilia, cuando salgo del estado de ensoñación digo, menos mal que era un sueño solamente, ¿no? Pero en el sueño he padecido lo mismo que padezco en el estado de vigilia. Pero es más, cuando voy a la cama puedo pasar a otro estado diferente. Ese estado se llama el estado del sueño profundo. Y ahí es curioso porque no sabemos qué es lo que ocurre. Sabemos que entramos como en algún sitio, en un estado, pero no somos conscientes de él. No podemos decir qué es lo que ocurre ahí. Pero lo que sí sabemos es que cuando salimos del estado de sueño profundo, nos sentimos bien. Nos sentimos completos. Nos sentimos vitales. Nos sentimos felices. Y decimos, hoy he dormido estupendamente. Me siento reconfortado. Me siento revitalizado. A veces vamos a la cama y lo que ocurre es todo lo contrario. Nos levantamos, parece que nos levantamos más cansados de cuando hemos ido a descansar, ¿no? Bien, en el estado del sueño profundo, la experiencia es una experiencia de unicidad. Es una experiencia de plenitud. Lo que ocurre es que no somos conscientes de ello. Es la misma experiencia que se produce en el estado meditativo. Pero en el estado de meditación, la diferencia está en que nosotros somos conscientes de ello. Somos conscientes de este estado. Y es el estado al cual nos quiere llevar la meditación. Es llegar a lograr ese estado de unicidad. Es quitar todo lo que son las formas externas que nos creemos que somos. Para que entonces lo único que quede sea el ser, el alma, que mora dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Y a través de reconocer el alma, que mora dentro de nuestros cuerpos, que podamos llegar a entender que existe un ser superior, Dios, del cual surgen todas estas almas. Y que no hay diferencia entre Dios y las almas. De la misma manera que no hay diferencia entre el agua del mar, el agua de la ola, o el agua de una gota, o el agua de un vaso de agua. No hay ninguna diferencia. Nosotros las percibimos. Diferentes en tanto en que percibimos las formas. Pero no hay ninguna diferencia en el H2O que hay contenido en todas ellas. Como decía al principio, la naturaleza de la conciencia absoluta, Dios, y de su proyección en la existencia, está llena de bienaventuranza. Está llena de un estado de felicidad absoluta. Si hablamos de felicidad en relativo, no existe como tal la felicidad. La felicidad, que vamos siempre persiguiendo en la vida, es en sí una entelequia, porque como no hay nada que permanezca, no podemos basar nuestra felicidad de una forma absoluta en relacionarnos con cosa, persona o animal alguno. Podemos tener un momento de felicidad, pero al rato esa felicidad se acaba, porque aquello en lo que sustentamos nuestra felicidad, si es esa relación, se acabará, porque no hay nada absoluto, no hay nada que permanezca. Por eso todo en este universo es impermanente. Entonces, la diferencia con la conciencia absoluta es que al haber unicidad, al no haber dualidad, al haber totalidad, hay bienaventuranza, hay un estado de felicidad absoluta. Y la meditación lo que busca es que nosotros podamos contactar con este estado, con este estado de bienestar, con este estado profundo que se proyecta en cada una de nuestras vidas. Para ello es muy sencillo, simplemente tenemos que aquietar nuestra mente. Nuestra mente, como hemos dicho, cuando entra en actividad empieza a identificarse con las cosas que hace y genera formas, genera lo que llamamos en el yoga vikalpas, genera transformaciones, ideas que no se corresponden con la verdad que hay dentro de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer es parar la mente, aquietar la mente. Es sencillo. Simplemente tenemos que parar el cuerpo porque hay una relación directa entre mente y cuerpo. Y cuando paramos el cuerpo, los sentidos se pueden introvertir. A través de aquietar la respiración, entonces los sentidos dejan de tener fuerza para proyectarse hacia afuera. Y la mente, como si fuera una tortuga, empieza a retraer sus miembros hacia adentro. Los miembros de la tortuga, en el ejemplo, son los sentidos, van hacia adentro. Y en ese momento, podemos parar la mente. Y cuando la mente se para, lo que queda es la verdadera naturaleza que hay dentro de nosotros. El alma, la proyección de Dios de una forma individual. En el yoga, se nos enseña yogas, chitta, vritti, nirodaha. Estas son palabras sánscritas, las uso porque la meditación de la que estamos hablando, dhyana, es un concepto que se desarrolla dentro del yoga. Existen, pues posiblemente, muchos otros tipos de meditaciones. Yo me estoy refiriendo a la meditación que hablamos, que aprendemos en el yoga. Entonces, el yoga dice, yogas, chitta, vritti, nirodaha. En unos aforismos muy antiguos, que fueron escritos antes de Cristo. Y esto quiere decir, el yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Hoy en día, vemos carteles, vemos anuncios de todo tipo, de diferentes yogas. Yoga de fulanito, yoga de menganito, yoga para esto, yoga para lo otro. Yoga para desarrollar un cuerpo más fuerte. Yoga para conseguir esto. El yoga no es otra cosa que aquietar las fluctuaciones de la mente, para que entonces, el que se proyecta, el alma, que se proyecta a través de la mente, y ésta a su vez se extiende a través de los sentidos, para que ése se pueda percibir a sí mismo. Cuando nos levantamos de la cama, por la mañana, y abrimos los ojos, inmediatamente nuestra conciencia de ser empieza a proyectarse a través de los ojos, a través del oído, a través del gusto, a través del tacto, a través del olfato. Y perdemos esa naturaleza absoluta que estamos hablando. Yoga as chitta, brittini y lo da ha, significa sentarnos, aquietar nuestra mente. Que poco a poco la energía que nos proyecta hacia afuera, se vaya introvertiendo, y entonces, nos facilite que lleguemos a ese estado de plenitud. Para practicar la meditación, el momento más adecuado es al amanecer o bien al atardecer. Al amanecer porque hay un estado de armonía en la naturaleza que nos rodea. La mente está en un estado tranquilo, sereno. Cuando la mente está agitada, es más difícil poder controlarla, poder ir al estado de meditación. A lo largo del día, podemos encontrar diferentes momentos, con diferentes tipos de vibraciones. Por ejemplo, a las doce del mediodía, hay mucha actividad. Decimos que hay una actividad rayásica. Y es más difícil que la mente pueda entrar en un estado de meditación, porque se ve influenciada por todo lo que hay alrededor, por todas las energías que hay alrededor. Pero por la mañana, al amanecer, hay mucha tranquilidad. Entonces, con esa influencia de la tranquilidad de la mañana, es más fácil que podamos practicar la meditación. Debemos de escoger un lugar que esté limpio, que esté puro. Podemos encender una barrita de incienso para que haya un buen olor. Podemos poner una imagen en un pequeño altarcito. Una imagen de alguien que nos resulte inspirador. De un ser que nos resulte inspirador, maestro de yoga, una divinidad, nuestra creencia que tengamos religiosa. Y podemos hacer unas respiraciones profundas para entonces vitalizar primero. Podemos sentarnos en una silla, como estamos ahora, o sentarnos en el suelo. Si nos sentamos en el suelo, entonces debemos de tener una tela, a ser posible, de algodón. Podemos sentarnos, si queremos, en un cojín, pero que no sea muy mullido, para que entonces la espalda no se curve. Y a partir de ahí tenemos que adoptar la postura de meditación. La postura de meditación ha de ser con la espalda bien erguida. Ya estemos sentados en una silla o bien sentados en el suelo. Para que así, de esta manera, la energía pueda fluir de una forma adecuada. Los nervios no se pinzarán, porque cuando tenemos la espalda encorvada, los nervios se pinzan, la musculatura se tiende a tensar. Y entonces toda la energía se empieza a concentrar en esos nudos que se generan. Entonces, la espalda bien erguida, tenemos que meter la cabeza ligeramente hacia adentro, la barbilla ligeramente hacia el pecho. Y tenemos que poner las manos, la mano derecha, encima de la mano izquierda. Y las puntas de los dedos se han de tocar por los extremos. Esto lo ponemos formando un regazo encima de las piernas. Los hombros tienen que estar ligeramente hacia atrás, que no estén tensos. La boca está cerrada. La lengua tenemos que ponerla tocando la punta por detrás de la parte superior de los dientes, en el paladar. Y debemos de procurar dibujar una ligera sonrisa en nuestra cara, en nuestro rostro. Para que así se pueda relajar la musculatura de la cara. Y también, al dibujar una sonrisa, nos ayudará a que se abran las fosas nasales. Entonces el aire pueda fluir de forma más adecuada. Esto evitará la tendencia hacia la somnolencia. Una vez que hemos adoptado la postura, debemos de tomar un firme propósito de meditar por un tiempo. Es decir, si pensamos, bueno, vamos a meditar cinco minutos. O vamos a meditar diez minutos. Lo que no podemos hacer es, a los tres minutos, levantarnos. Me llama mi hija, o me llama cualquier persona que conozco, o escucho el teléfono, y entonces salgo de la meditación. Eso no lo debo de hacer. ¿Por qué no lo debo de hacer? Porque entonces romperé la disciplina de la meditación. Bueno, entraré otra vez en la acción que entro en mi vida cotidiana. Y la cual me lleva a un estado que no es el estado meditativo. Para entrar en el estado meditativo tengo que ponerme una mínima disciplina. Y esa mínima disciplina es que cuando medito, medito. En el yoga se enseña que el yogui es aquel que sabe tener su mente concentrada en cada una de las cosas que realiza. Es decir, cuando comes, comes. Cuando meditas, meditas. Cuando duermes, duermes. Cuando amas, amas. Cuando paseas, paseas. Pero no dejas que tu mente esté constantemente buscando hacer una y otra y otra y otra y otra cosa. Hay una pequeña historia que nos habla un poco acerca del sentido de la meditación en base a la hiperactividad a la cual constantemente la mente nos somete. Y es la historia de una persona que era adulta, que era mayor, era un leñador. Vivía en un bosque y durante toda su vida había sido muy pobre. No había podido conseguir apenas nada. Y en un día escuchó que había en lo interior del bosque, había un gran sabio, un yogui. Muy sabio y que tenía poderes. Que había adquirido poderes a través de la práctica del yoga y de la meditación. Entonces, a través de esos poderes, como tenía un corazón muy compasivo, las personas que iban a verle le pedían y él les facilitaba que las cosas que le pedían pudieran ser. Entonces, pues, él pensó, bueno, voy a ir a ver a este sabio y a ver si él de alguna manera me puede dar un grado de satisfacción en la vida porque ya me quedan muy pocos años. Y yo creo que con lo que hago no, creo que no voy a conseguir nada. Así que fue a ver al sabio, entonces le contó su caso. Y el sabio dijo, pues mira, precisamente tengo un gran genio en la parte de atrás de la casa. Si quieres lo coges, está atado a una cadena, lo coges por la cadena, te lo llevas contigo. Y cualquier cosa que le pidas, el genio te la va a conceder, no te preocupes. Muchas gracias maestro, lo saludó con mucha devoción, muy agradecido. Y cuando estaba saliendo por la puerta, el maestro le dijo, ah, perdóname, se me había olvidado decirte un pequeño detalle. Díjame maestro, por favor. Tienes que pedirle constantemente cosas, porque si en algún momento no le pides algo, te va a comer. Tiene esa peculiaridad que se dedica a comer, a comer, a comer. Si no le tienes entretenido, pues te como. No hay problema maestro, tengo tantas cosas que pedir, tanto que he vivido, tanta insatisfacción, no va a haber ningún problema. Muy bien, ya ya te va, le dijo el maestro. Así se llamaba, ya ya te va. Salió por la puerta, inmediatamente salió, el genio estaba diciendo, ah, dime qué es lo que quieres. Dice, bueno, espérate un poquito que caminemos, ¿no? No, no, amo, dime qué es lo que quieres, porque si no te como ahora mismo. Bueno, qué pesado. Venga, mira, ves ese árbol que hay muy alto, vete cortándolo, y mientras tanto yo voy pensando. Y el genio hizo, ¡pum! En un momento ya estaba como el árbol cortado, preguntando, amo, dime qué es lo que quieres. Y dice, ya ya te va, se quedó atónito. Bueno, pues mira, córtame la parte sur del bosque. ¡Jup! Un momento ya estaba otra vez allí con la parte del sur del bosque completamente cortada. Vamos, dime qué es lo que quieres. Pues mira, quiero una mansión así, así, así. ¡Jup! Y ahora quiero coches. ¡Jup! Y ahora quiero el último modelo de iPhone que todavía no ha sacado Apple, construyemelo tú. ¡Jup! Y bueno, pues mira, corta el Amazonas, toda la Amazonia, la cortas, la partes en palillitos chicos, lo metes en cajitas y lo vendemos. ¡Jup! Y bueno, ya no sabía qué hacer, estaba agobiadísimo, estaba con un estrés impresionante. Entonces, dijo, bueno, tengo que correr, ir a contarle al sabio de esto que me está ocurriendo porque es que me va a comer realmente. Así que fue corriendo. Y cuando llegó, el genio que iba corriendo estaba a punto de agarrar, cuando entraron por la puerta, inmediatamente el genio, ¡pum! Y luego, se quedó quieto, delante del sabio, no se movía. Entonces, dijo el sabio, ¿qué te pasa? Y allá le va. No, maestro, pues mire que me ha ocurrido esto. Claro, usted me advirtió, pero yo es que no pensaba que esto era así. ¡Ah! Ya te lo dije, amigo mío, ya te lo dije. Maestro, por favor, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, el genio se quedaba parado porque el maestro tenía poderes. Por eso no hacía nada. Dice, pues tendrás que adquirir el poder que yo tengo. ¿Cómo hago esto, maestro? Pues mira, es muy sencillo. Dile al genio que corte si queda por ahí algún árbol todavía que no haya cortado. Que lo corte, lo ponga en la tierra, que corte todas las ramas, que lo untembrea bien. Y que se ponga a subir de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Total, ¿qué hizo eso? El genio se puso de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y entonces, en un momento determinado, ya el genio se cansó y dijo, amor, por favor, perdóname. Venga, que no te como. Déjame un poco tranquilo y no te como. Dice, bueno, venga, va. Entonces, le dejaba que se bajaba y cuando se bajaba, pues le pedía otra cosilla. Y ya cuando volvía otra vez, le decía, venga, otra vez, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Y así logró controlar al genio. Esta historia que nos quiere decir. El maestro es el yoga, es el conocimiento de la unicidad, el control de la mente. Cuando tienes controlada la mente, entonces puedes tener control sobre las capacidades de la mente. Y la mente no te lleva por la vida como un gran activismo, ¿no? Porque es lo que nos caracteriza. Vivimos en una sociedad consumista. Y la sociedad consumista, desde pequeñitos, nos está diciendo consume, consume más, 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 más. Ahora tienes un teléfono móvil, no sé qué marca, pues cómpratelo mejor. Un modelo superior, un modelo superior, un coche mejor. Constantemente nos está diciendo consume, 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 ¿no? Esa es la mente, la mente engañosa. Entonces, ¿cuál es la forma de poder controlar la mente? Aquietarla. Ponerla concentrada en un punto. Y eso es la meditación. Cuando concentras la mente en un punto, entonces puedes realizar de una forma tranquila lo que necesitas en la vida. Tu vida puede llenarse de armonía, de bienestar. Entonces puedes disfrutar de las cosas en la vida, pero con una mente adecuada, una mente controlada. Entonces, cuando estás en ese estado, puedes experimentar que hay algo más en la vida. Que hay algo más, aparte de lo que disfrutas con el cuerpo, que hay algo más que el cuerpo y que la mente. Que es tu ser interior. Y ese ser interior es el maestro del yoga, que tiene la capacidad de poder controlar todo esto, ¿no? Ese es el alma, ese es el ser que mora dentro de nosotros. Entonces, yo les invito a que mediten, que incluyan la meditación en sus vidas. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica. Porque sentirán que si tienen algún vacío en sus corazones, a pesar de que tengan las cosas materiales, ese vacío se llenará. Y si no tienen ningún vacío en su vida, se sentirán mucho mejor. Experimentarán dicha. Aparte de experimentar felicidad en su vida con los seres queridos, con las cosas que tienen, ¿no? Entonces, tendrán una nueva experiencia. Y es la experiencia de la dicha, del bienestar, de no necesitar nada para ser feliz. Vamos a hacer, entonces, la práctica de meditación. Bien. Ahora no hace falta que lo hagan, pero cuando estén en sus casas, por favor, procuren no meditar ni con relojes, ni con bolsos, ni nada de esto. Procuren estar con ropa cómoda. Y también mediten descalzos. Mediten sin zapatos. Ahora no nos los vamos a quitar. ¿Vale? Venga, entonces, cierren sus ojos. Pónganse, no se, procuren no reclinarse sobre el respaldo de la silla. Y observen que la columna está bien derecha. Pongan la mano derecha encima de la mano izquierda. Los dedos pulgares se tocan por los extremos. Observen la respiración. Como al inhalar, el vientre se hincha. Y como al exhalar, se mete hacia adentro. Poco a poco, la respiración se va aquietando. Se va espaciando la inhalación de la exhalación. Dibujen una sonrisa en sus rostros. Siéntanse cómodos. Siéntanse felices. A partir de este instante y hasta que terminemos, los sentidos no muevan su cuerpo. Y ahora lleven los sentidos hacia el interior. Imagínense una esfera en el centro de su corazón. Una esfera llena de luz. Introduzcan en esa esfera el sentido del olfato. Ahora no lo necesitamos. Permitan que se diluya en la luz. Lleven la atención al sentido del gusto. Recuerden algo que les guste. Y llévenlo hacia la esfera. Dejen lo que se diluya en la luz de la esfera. Lleven la atención al sentido de la vista. Recuerden algo que hayan visto que les agrade por sobremanera. Lleven el olfato. Llevenlo hacia el interior de la esfera y déjenlo que se diluya en el interior. Ahora pongan la atención en el tacto. Y recuerden algo que hayan tocado, que hayan sentido y que les resultara muy agradable. Póngalo en el interior de la esfera y que se diluya en ella. Concentren su oído en la dirección solamente de la meditación que estamos realizando. Lleven la atención a la punta de la nariz por debajo. En ese punto donde el aire se divide en dos para entrar a través de las fosas nasales y salir a través de ellas. Quédense ahí. No piensen en otra cosa. Si viene algún pensamiento a la mente no luchen contra él ni lo desarrollen ni intenten evitarlo. Simplemente vuelvan una y otra vez al punto de concentración. No intenten desarrollar nada. Simplemente aquieten la mente. No. 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 Inhalen y exhalen. Lleven de nuevo la respiración la atención a la respiración. Inhalen y exhalen. vamos a repetir todos juntos el mantra OM tres veces. Inhalamos. OM 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 Shanti 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 Lokasamastasukhinobhavantu 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 Que los malos se vuelvan buenos Que los buenos obtengan paz Que los pacíficos se liberen de sus cadenas Que los liberados liberen a los demás Lentamente abrimos los ojos mirando al suelo Muy bien ¿Tienen alguna pregunta? Cuando uno se intenta concentrar Y la mente se va para todos los sitios que hay que hacer La meditación es un proceso Uno tiene que tener paciencia Entonces Hay dos Cosas muy importantes Para la práctica de la meditación En sánscrito se dice Abhyasa Vairagya Abhyasa significa La práctica constante Y Abhairagya significa El desapasionamiento Esto quiere decir Que la práctica Que la práctica de la meditación Uno Uno no la debe de ver solamente con una práctica de un día Sino que tiene que ser constante Entonces tiene que hacer un día Otro y otro Por ejemplo Voy a meditar Dos veces a la semana Tres veces Cinco días Los dejo el sábado Los dejo el sábado y el domingo Descanso Por ejemplo Y entonces Al principio Al principio Quizás me resulte un poco más difícil Porque Mi mente está constantemente así En la vida cotidiana Mi mente actúa según la inercia que tiene Entonces en la vida cotidiana La mente se me va de una cosa a otra De una cosa a otra Cuando voy a la meditación La mente actúa por esta inercia Entonces uno tiene que tener paciencia Entonces tiene que practicar Con constancia Con paciencia Y no preocuparse Luego hay otra cosa que es Muy importante Para Si uno quiere Desarrollar práctica de meditación En profundidad Es Aprender A repetir El mantra El mantra Ayuda a calmar la mente Hay dos formas de repetir el mantra Uno como Yapa Que es cuando recitamos Una Como una ejaculatoria Por ejemplo Seguro que ha escuchado Por ahí Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Seguro que lo ha escuchado alguna vez Este mantra Dos mantras No los podemos pronunciar Por lo que escuchemos O por lo que leamos Sino que los tenemos que aprender De una forma adecuada Tenemos que aprenderlos De un maestro Entonces Por ejemplo En la academia Le podemos enseñar El mantra Es Un arma muy poderosa Para aquietar la mente Y ayudarla a entrar En estado de Meditación profunda Y luego hay otra forma De repetir el mantra Es en forma de oración Es en forma de oración Para pedir bendiciones A la divinidad Y que nos ayude A entrar En el estado meditativo También Podemos pedir Por otras cosas Por otras cosas Por otras personas Pero todo esto Se lo podemos enseñar En la academia Porque hay que hablar Un poquito más De ello Pero bueno Básicamente Es Que introduzcan Que Como dije antes Yo les Les animo Hay que introduzcan La práctica De la meditación Hay que lo hagan Pues 5 o 10 minutitos Al día Una práctica Muy sencilla Es Sin hacer todo esto Que hemos estado Ahora haciendo Siéntense Y lleven la atención A la punta de la nariz Como hemos dicho Y quédense ahí Muchas gracias Vale Sí Y es bueno Por ejemplo Si es un hábito horario Hacerlo todos los días A la misma hora O no es necesario Sí La pregunta es Si es bueno hacerlo Todos los días A la misma hora Sí Es lo recomendable Hacerlo A la misma hora Porque esto Fija una disciplina En la mente La mente necesita Un poco de disciplina Puesto que Como antes decía El paradigma de la mente Es la indisciplina El ir como A veces En el yoga Se pone el ejemplo De que la mente Es como un mono Que va saltando Saltando de rama en rama Así nos ocurre ¿No? Vamos de pensamiento En pensamiento Incluso Cuando tenemos Las cosas que queremos A veces ocurre Que ni las podemos disfrutar Porque ya nuestra mente Está deseando Tener otra cosa Pero cuando la conseguimos Disciplinar Entonces la mente Se vuelve como Un mono Que imita A un hombre En este caso La mente imita A Dios Y cuando la mente Imita a Dios Entonces Lo que imita Es un estado De concentración Un estado De bienaventuranza Entonces Es muy aconsejable Bien Pues Terminamos Lo único Quiero decirles Que por favor Disculpen Si algún Error He cometido Algo de lo que he dicho No ha sido correcto No piensen Que se debe Ni a la enseñanza Del yoga Ni de la tradición Védica Ni a la enseñanza Recibida De nuestro maestro Ni nuestros maestros Sino A mi falta De entendimiento Y comprensión Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias